¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un entrenamiento de brazos conmigo Lo que nadie pidió y lo que nadie quiere ver ¿Qué onda gente? Espero que estén todos excelentes Hoy me acompañarán en un entrenamiento de brazos Les estaré también explicando mis métodos de entrenamiento Que diga, entreno cada parte de mi cuerpo Hoy es miércoles 14 de febrero y son las 4 de la tarde Y hoy toca hacer brazos ya que estamos solos y es mejor eso Bueno gente, acá ya tenemos todo preparado para la iluminación Vamos a ver cómo se ve Acá tengo una linterna LED que voy a colgar por este trípode, por esta parte Y acá pegue con cinta otra linterna LED para mejorar la iluminación Voy a empezar a calentar mis brazos para entrenar brazos Esta mañana amanecí con dolores de hombros No sé si es porque dormí como 11 horas Y creo que dormí de costado dormir más tiempo sobre este hombro que sobre este Pero tengo dolor en los dos hombros En este lado es más, en esta parte Vamos a empezar a calentar Hoy entrenaremos brazo completo Hombro, las tres partes Bíceps, tríceps y antebrazo El tipo de entrenamiento que estoy haciendo se basa más en el tipo de cuerpo que yo tengo Y en los resultados que yo quiero conseguir Tal vez no sea igual para todos Voy a empezar primero con hombros, las tres cabezas Primero voy a hacer el lateral, el posterior y el anterior En los descansos entrenaré antebrazos Bueno gente, yo entreno de esta manera Los lunes hago pierna, pierna completa Pero priorizo los glúteos porque es un músculo que quiero desarrollar más Porque no tengo, porque no tengo demasiado Luego los martes entreno brazo completo Que sería hombro, todo el hombro, bíceps, tríceps y antebrazo Los martes Y los miércoles entreno otra vez pierna completa Pero priorizo los cuádriceps Luego el jueves Esto tal vez será una ofensa para todos los gym bros Pero solo entreno pecho una vez por semana Los jueves entreno espalda y pecho y trapecios Luego el viernes vuelvo a entrenar pierna Pero priorizo las pantorrillas Luego los sábados vuelvo a entrenar brazo completo Bueno ahora voy a poner algo de música Primera música Que seguramente todos conocen Mierda no es lo mismo entrenar grabándote Se siente diferente Se siente que te concentras menos en el entrenamiento Y te concentras más de que te estás grabando Bueno para hombros laterales Van a hacer elevaciones laterales Vamos a intentar llegar hasta 20-25 Es importantísimo tomar agua antes de entrenar Al menos un poco Durante el entrenamiento Es muy importante tomar agua O al menos para mí Porque para mí no es lo mismo entrenar sin tomar agua No me siento con la misma fuerza Y siempre cada vez que descanso tomo agua Y para hacer mi siguiente serie Me siento más fresco Tengo más energía Y puedo disfrutar mejor Mi siguiente serie Se congeló un poco mi agua Pero igual lo voy a tomar Está bien frío Y ahora vamos a entrenar Los posteriores con elevaciones frontales Bueno ya tenemos el ejercicio Ahora vamos a trabajar la parte de atrás del hombro Para eso hago dos ejercicios Porque no sé cuál trabaja mejor Intento hacer los dos Uno seguido del otro No sé sus nombres Pero ahora lo verán Bueno lo que hago es sentarme acá Y hacer los siguientes Para terminar eso Si automáticamente voy Este siguiente ejercicio Estoy muy cansado No sé por qué Creo que hay calor húmedo Y eso hace que Me sienta más cansado Y diferente Ahora vamos a ir con bíceps Con un curl de bíceps Con rotación Para trabajar más la cabeza Larga Creo que es la cabeza larga Miren quién como yo Tiene tan bajos Porcentaje de grasa En el bíceps Que se le pueden notar Las dos cabezas La cabeza corta Y la cabeza larga Como esta Bueno mientras descansamos el bíceps Elvis Tech Entrenamos tríceps Miren Para culminar este video y este entrenamiento de esta última serie voy a entrenar sin remera, lo que nadie pidió y lo que nadie quiere ver. ¡Suscríbete! 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 bueno eso ha sido todo por este vídeo si llegaste acá te agradezco te agradezco por tu tiempo y házmelo saber con un like un comentario alguna otra cosa para saber que llegaste acá ya sé me pongo feliz y el próximo entrenamiento lo haré con más ganas y espero que el vídeo no se haga muy largo y aburrido pero eso lo voy a ver en edición y editar todas las mejores partes digamos que vamos a ver qué sale bueno